Lo primero que vamos a hacer es saludar al Seba y saludar al Leji que nos está grabando, que se cree que no lo haya visto. Porque se me ha ocurrido que quién mejor que él para daros respuesta sobre ya no solo esta expedición de Dolomitas con Campanolo, por eso te he dicho, digo, va a ser más amplio, sino sobre este tipo de expediciones. Porque yo que recibo muchos feedbacks de toda esta gente que no ve, lo primero que les acojona, aparte el precio, es los desniveles. La gente se acojona mucho con los desniveles en este tipo de expediciones y tú estás cansado de hacerlas. ¿Cómo les convencemos? Bueno, a ver, primero este viaje de Dolomitas, esta excursión de Dolomitas, como esta experiencia, yo diría, de Alpes y Dolomitas. A mí me gusta además la expedición. Bueno, a mí me gusta experiencia. Sí, experiencia. Creo que aquí se descubren muchas cosas también, ya no solamente a nivel de bici, sino creo que también a nivel personal. A ver, yo creo, y quizás la gente igual no lo puede entender, pero yo, con un buen desarrollo y una, digamos, un nivel medio, mínimo, mínimo, yo creo que es suficiente como para poder disfrutar del entorno, del paisaje y sobre todo de mucha cultura ciclista. Yo creo que el Giro de Italia tiene todo eso y en nuestro caso arrancamos por el umbrail para subir después por Estelvio, hemos hecho Mármola, hemos hecho Mortirolo, hemos hecho un montón de postos y ahí al final cada uno tiene su historia. Y creo que eso también dentro de la motivación personal de cada una de las personas que viene yo creo que es especial. Otra cosa que yo he detectado, y va por donde tú estabas diciendo, me está dando la entrevista hecha, muy bien, muy bien, ahí estamos. La hemos ensayado mogollón, mogollón, mogollón. Otra de las cosas que yo he detectado es esa, que hay que tener, lo que voy a decir lo digo con cariño, de verdad, pero hay que tener cierta cultura ciclista para apreciar esto más. Pero la gente no la aprecia. La gente fuera de los paisajes, hay mucha gente, hablo muy en general, pero no todo el mundo. Pero hay otro tipo de perfil que yo he detectado que no ha sabido apreciarlo porque no tiene la cultura ciclista de saber lo que tú estás diciendo. Eso es los puertos del giro. Bueno, a ver, sin ningún tipo de duda, a quien le gusta el ciclismo esto es una experiencia brutal, ¿no? Porque recordar sitios por donde, desde Copi, Bartali, después de Salto por Panta, ahora con Nivali y compañía, pues poder revivir todo aquello y pasar por esos lugares yo creo que es una pasada, ¿no? Pero yo creo que paisajísticamente hablando, y si nosotros rematamos la jugada con el tiempo que nos está haciendo, pues lógicamente creo que también, aunque no tengas mucha cultura ciclista y como lo hemos visto, es una pasada. Lo del tiempo, como dice David y nuestro ofrece, es que está pagado, es lo que más cuesta de este viaje. Es tiempo, es de coña. Yo creo que también hablabas antes del precio. Yo creo que quizás en este caso el servicio, y más si hablamos del tipo de expedición que se puede hacer aquí, yo creo que hay algo muy importante que es el acompañamiento, ¿no? Es decir, ascender a dos mil y pico metros muy altos. Dos mil setecientos en el externo. Sí, o después largas bajadas en las cuales puedas tener ropa, pues tener avituallamiento. En nuestro caso también, pues, en el caso de que tengamos algún pequeño percance, gente que nos pueda llegar a ayudar. Yo creo que todo eso es impagable. Es cierto que no es un viaje el cual, pues, ha acertado tres meses, ¿no? Pero de vez en cuando, o por lo menos el venir aquí por lo menos una vez, yo creo que merece la pena. Hay otros productos, lógicamente, diseñados de mil maneras. Y, bueno, cada uno, lógicamente, tiene que ir a lo suyo. Pero para mí es un sitio al que yo creo que merece la pena venir, pero sí que merece la pena venir con acompañantes. Acompañantes, vehículo acompañante, con material y, sobre todo, pues, con eso, ¿no? La seguridad de que en el caso de que haga frío te puedas meter a un coche o en el caso de que esté lloviendo puedas abortar y puedas retroceder. Porque aquí, si te quedas colgado, aquí puedes pasar mucho frío. Sí, 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 la verdad que sí. Antes de que me lo pregunto. ¿Qué sueñas, tú? Justo es que yo iba a decir, tío, como nos compenetramos, amigo. Justo es que yo iba a decir. Me las ha pintado tu chica. Lo que estoy mirando, estoy diciendo, ¿llevan las uñas pintadas? ¡Sí! ¡Correcto! Llevo las uñas pintadas, que se las pintó en el ayer, que me di la vuelta y en un momento ya estaban ahí. Digo, ahora voy a poner una foto aquí. Ahora voy a poner una foto aquí de que él es aquí. Digo, cojones, hace pintándole las uñas. Y dije, resulta que es que él se pinta las uñas de vez en cuando. Bueno, a ver, alguna chingada me ha pegado alguna vez que me he pintado las uñas, pero... Esto empezó con Marquín Perdiguero, un ciclista que lleva las uñas pintadas de negro. Y ahora ha llegado lejos el cabrón. Nada, en mi caso fue más broma y ayer, pues, bueno, sin más. ¿Veis como cuando se despereza? Es que se pone muy serio, tío. Las cámaras siempre me han cogido un poco, no doy a cámara. Sí, a mí me pasa igual, que me cojo unas mogollonas. Tú tienes más jeta que la vacía. Aparte de esto, aunque a mí ya me lo has dicho, pero dísela yo. ¿Tu puerto preferido de esta expedición? Bueno, a ver, yo creo que como puerto preferido... Mira, para mí es muy, muy especial Lavaredo. Es un puerto duro, es un puerto donde... No me lo recuerdes hoy. No me lo recuerdes. No, Lavaredo es un puerto bonito. El Estelvio es un puerto precioso. Para mí es el Estelvio. Yo Estelvio lo conocí gracias a Paco Galdos, vecino de Vitoria. La verdad es que para mí Paco fue alguien con el que yo fui creciendo en aquellos primeros años. Las hazañas que había, encima alguien que era de allí, pues fijaros, ¿no? El revivir eso del Estelvio yo creo que es súper, súper bonito. Pero paisajísticamente yo con el paso se alegarde nada. Lo que pasa es que paisajísticamente yo la parte de arriba del Estelvio desde Prato es que me parece insuperable. Las curvas, las tornantes y tal. Además, no pones horario, ¿no? No, hostia. Al sonrar la campanada y digo, ¿qué jujones? No, yo creo que es verdad que el Estelvio es bonito viendo el valle y ves las tornantes y ves todo como viene, ¿no? Entonces eso para un ciclista es bonito. Pero a nivel de paisaje, para el que no tiene ni puñetería de bici, ni de moto, ni de nada, tú le plantas en Sela y Gardena, yo creo que es especial. Yo tengo que decir que voy a dividir la parte de los Alpes, porque Estelvio, Mortirolo y Gavia forman parte de los Alpes, y luego de la parte de aquí de Lomitas. De la expedición me quedo con el Estelvio. De la parte de Alpes me quedo con el Estelvio y de la parte de aquí el Sela. Sela-Gardenal. La verdad es que la combinación, pero... Sí, ese tramo es bonito, sí. Pero ese tramo es que es de coña. Pero como puerto, yo creo que hoy haciendo como hemos hecho ya, o hemos hecho trecrochi para pasar por Misurina y subir al final a Lavaredo, yo creo que la subida a Lavaredo tiene... No, no, la subida a Lavaredo es impresionante, lo que pasa es que se disfruta mucho en la bajada. ¿Tú crees? Sí. Si no podías ni frenar de lo jodido que ibas a estar bajando. Frenar siempre puedo frenar, pero yo he disfrutado mucho en la bajada, en la subida. Bueno, se nota que en la bajada, en la bajada es donde verdaderamente se valora lo que ha subido cuando la bici se te lanza. Sí, porque hay curvas que dices, hostia, y tienes que clavar ahí a lo bestia. Pero es verdad que menos tráfico que lo que hemos tenido, tanto en el día de ayer, en esa parte que rondamos el cruce del Pordó y sobre todo subiendo a Sela, o lo que tuvimos en el Estelio. A él la bajada es muchísimo más tranquilo y la bajada también la haces con más barantía. Por cierto, en desarrollos, tú has venido con dos cojones, con 53-39. Sí. Con dos cojones, añado. No, pero llevo 29 atrás. Y 39 delante. Sí, sí, en esta bici llevo, sí, sí. Tengo que decirte que yo este año te he visto mejor que el año pasado, que ya venías bien. Pero este año te he visto muy bien, tío. Estoy bien, porque al final estoy montando más este año, tengo más continuidad. Y lo del desarrollo también viene un poquito por ahí. Yo fui uno de los defensores y sigo siendo un defensor del Compact, del 50-34, que es el que traje aquí el año pasado. Pero sí que es verdad que, bueno, pues como en alguna ocasión sí que ya voy un poquito más rápido y tal, y bueno, pues voy a poner el 53. Me siento más a gusto con el 53, aunque aquí ha sido un poco aventura, pero he salvado bien. Yo quiero aprovechar, porque esto creo que lo digo en el vídeo documental, pero hay que volver a decirlo, porque ha subido el tío conmigo entero el Yao. Porque iba yo penando como un desgraciado, y no tenía ninguna necesidad de subir conmigo. ¿Por qué no? Pues no tenía ninguna, no tiene pérdida, era top arriba, o sea, no tiene ninguna pérdida. Y el tío se ha quedado más, yo le he dicho, que no puedo ni hablar, que no te preocupes, todo a tu ritmo. El Yao es un puerto que si se te atraganta, como tú ya venías desde la previa de Capriles, de esos kilómetros que os he dicho en el briefing de la mañana que no contaban, pero sí que cuentan. Pero se ha jodido. Sí que cuentan, y vas poquito a poquito subiendo, y ostras, se pega el Yao, el Yao se pega. Es que es muy constante, tío. Y psicológicamente es muy duro, porque al final, cuando tú comprobas que estás arriba, esa falta ya solo de dos kilómetros, cuando ya ves que llegas, hasta entonces, no lo tienes muy claro. Y psicológicamente, pues bueno, lo has superado, te ha costado. Tengo que decir también que antes de empezar a grabar, me ha dicho, no me voy a meter en ningún embolado. No le voy a meter en ningún embolado. Pero yo le voy a decir. Tenemos que ir preparando la que hay pepi del año que viene, amigo. Pero los tengo macho, hago el 10. Tú sabes guapo, ¿no? ¿O qué? Es complicado, no te voy a engañar. La pantalla es arriba. Dime a ver. Que es que ayer, justo cuando suelto lo de la Kaypepe, cogí y sacaba la batería y dije, hostia, esto ha sido como calientapollismo extremo. La batería llegó a la distancia. Pero lo voy a explicar, lo voy a explicar que luego montáis todas unas pajas mentales. Es que este buen hombre me dice el otro día que le habían invitado a la Kaypepe. Vosotros sabéis que la Kaypepe a mí me la pone morcillona desde hace mucho tiempo. Y claro, yo me tiro a la piscina, digo, vamos juntos. Y este, venga, chaval, que te vienes un poco arriba tú. Entonces, es una coña, pero yo sí cuela, que ya te lo he dicho. ¿Por qué le decías a la Kaypepe? Yo sé, jodido, claro que quiero. ¿Me estás contando? Otra cosa que tú quieras ir conmigo. Yo todavía no sé si voy a ir. Sí, esas otras. A él no sabe siquiera si va a ir. Me gustaría ir. Pero a que molaría, a que molaría vernos juntos en la Kaypepe. Pero juntos no, juntos no. Sí, churri. No, no, no. Tenemos un perfil muy diferente el uno del otro. Hombre, mío es guapo y tú feo, o sea, claro. Pero bueno, eso va de serie. Pero, no, déjate, hostia, la Kaypepepe yo creo que es una prueba chula. Y dura, eh. Y sobre todo muy técnica, entonces yo tengo que currármelo mucho. Pero bueno, está ahí en el aire ese proyecto de poder ir, o sea. Ángel, a ver, él baja muy bien, te lo digo en serio. Él va montando y baja de... Sí, por los cojones. Que sí, cojones. Vamos a ver, no eres Nino Surter bajando, pero coño, baja muy bien. Lo que pasa es que él, como lo de la... ¿Se puede decir? Lo de la cadera, ¿no? Él tiene un problema con la cadera de la operación y tal, que es que la cara derecha no la saca bien. Entonces la tiene que quedar muy suelta. No la saco bien, no. No la saco a tiempo. No la saca a tiempo, perdón. Bueno, mirad tú, la diferencia es cojonuda. No, porque muchas veces el problema es ese, que me cuesta sacar mucho la cala derecha, entonces si vamos un ratito en ladera o lo que sea y tengo que sacar, hostia, me cuesta y puedo tener nada. Entonces el tema es que mountain biking se lo piensa mucho para hacer pruebas en imagen. No tengo el codo jodido. Claro, y más como esta, como la Kaype Peak, que encima es una carrera técnica. Pero que yo te llevaría muy bien, ¿verdad? Ya veremos a ver. Se lo va a tener que currar mucho. Así que te voy a tener la emboscada. Poner en los comentarios si queréis que vayamos juntos a la Kaype Peak. Te vas a cagar, chaval. No hay igual, no voy a hacer ni puto caso. Ya, pero yo te hago presa. Vamos, chote, que muchas gracias. Venga, tío.